Como si fuera su alma impresa en el papel Se lo dejó entre el cenicero y la libreta Con un mechero que parecía saber Que aquella noche iba pidiendo candela Bajo el pañuelo Una mirada de mi mujer Y una sonrisa que recordaba el levante Y una ternura y unas ganas de querer Que fueron para su escribir punto y aparte Pidió otra copa y le sirvió de su botella Bebieron juntos como dos viejos amigos Bajo una lluvia de preguntas y respuestas Se confesaron los secretos más prohibidos La ira, la ira, la ira, la ira, corazón Duerme tranquila hasta que llegue la mañana La ira, la ira, la ira, la ira, corazón Que yo te velo en el respaldo de mi cama La ira, la ira, la ira, la ira, corazón La ira, la ira, la ira, la ira, la ira Y se entendieron casi a oscuras sin palabras, con un idioma de cariñas y besos. Se hizo la noche lo mismo que una candela, y entre las llamas y el rescoldo la locura, y un hombre en ascuas que va pidiendo candela, y una muchacha con el fuego en la cintura. La ira, la ira, la ira corazón, duerme tranquila hasta que llegue la mañana. La ira, la ira corazón, que yo te verá en el rescoldo de mi cama. La ira, la ira, la ira corazón, duerme tranquila hasta que llegue la mañana. La ira, la ira corazón, que yo te verá en el rescoldo de mi cama. La ira, la ira corazón, que yo te verá en el rescoldo de mi cama. La ira, la ira corazón, que yo te verá en el rescoldo de mi cama. Gracias.